En las últimas horas, se logró la captura de un ciudadano identificado como Luis Carlos López Urrutia, conocido como El Guajiro, quien utilizaba a un niño de 12 años para hurtar motocicletas en los municipios de Aguachica, Gamarra, San Martín y el corregimiento de Puerto Mosquito, donde inicialmente este menor marcaba la motocicleta y avisaba al adulto del abandono de esta parqueados no reconocidos y actuaba de forma rápida con una llave maestra, mientras el menor estaba atento al regreso de los propietarios del vehículo. Este objetivo de impacto para la seguridad ciudadana se efectuó en vía pública del barrio Olaya Herrera del municipio de Aguachica, donde se pudo esclarecer que el adulto le pagaba 50 mil pesos por cada motocicleta hurtada, que este era residente cercano a su barrio y que llevaba un año en esta actividad, lo que permitió ganarse su confianza por la comisión de estos deditos. En la actualidad, el menor tiene 13 años y fue dejado a disposición del ICBF, quien garantizó sus derechos y permanece bajo el cuidado de su núcleo familiar. Al adulto se le hizo saber la orden de captura emitida por el Juzgado Promisco Municipal de San Martín por el delito de uso de menores de edad por la comisión de delitos y hurto calificado agravado. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de seis meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante, van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmaceyej.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.